Estuvo a un paso de quedarse así, vacía de usuarios, trabajadores y servicios, pero finalmente la Asociación Asfedro inicia una segunda etapa gracias al adelanto de una parte del convenio que tenía suscrito con la Junta para este año. Nos adelantan 200.000 euros y podemos entonces hacer frente a los pagos que les debemos a los trabajadores. Tenemos aplazada parte de seguridad social, alguna deuda con Hacienda y además a proveedores. Una auténtica puesta a punto que les permitirá aguantar hasta empezar a recibir el dinero de otros convenios y por el camino buscar más fondos. Grandes cantidades es imposible, pero no sí que estamos haciendo un chamamento. En los años 80 Ferrol loitó por esta asociación o indecible, conseguimos ese recurso, no lo podemos perder. Asfedro atienda más de 1.200 personas drogodependientes de la comarca de Ferrol, pero en los últimos meses su situación se había complicado. Arrastraba una importante deuda y eso se sumó al método de cobro de las subvenciones. Nosotros, antes de cobrar, tenemos que pagar. Para justificar tenemos que tener el dinero, lo que nos lleva a tener que hacer pólizas de crédito. Asfedro recibe esas subvenciones porque presta un servicio. El Sergas, por ejemplo, atiende a los drogodependientes ferrolanos a través de la asociación. Sin Asfedro, estas personas pasarían directamente al sistema sanitario. Pasar en bruto una población tan grande para saturar otro tipo de servicios iría a encontrar precisamente estas condiciones de calidad que se prestan a este servicio. Porque la droga sigue siendo un problema que afecta a muchas familias. Una adicción, por definición, deixa una especie de vulnerabilidad ante situaciones de cambio, crise e demás. E os consumos que si aumentan son aqueles de drogas, o que a gente se confronta con estrés da vida diaria, que non solo afecta as personas con dependencia de drogas, sino en xenar a toda a población nunha situación como a que vivimos. E porque saben que son necesarios, en Asfedro pelearan como nunca esta nueva oportunidad.